Bien amigos y amigas, iniciamos con una información y es que el alcalde Abel Martínez aclaró sobre el embargo de varias cuentas, tanto la del personal como la del ayuntamiento, que fue objeto producto a una supuesta demanda, a una supuesta deuda que tiene la alcaldía de Santiago en el periodo 2004-2008, que encabezaba el fenecido síndico en ese entonces, José Enrique Suezín. ¿Qué alega el alcalde Abel Martínez? Miren, Abel Martínez dice que no va a pagar ese dinero. Abel Martínez dice que ese dinero que se le está cobrando no lo va a pagar porque esa deuda no está sustentada, no está sustentada en ningún tipo de contrato, no está sustentada en facturas creíbles, pero mucho menos amigos televidentes, esas supuestas obras no existen, no existen por tal razón Abel Martínez dice que es algo personal con el que tienen porque, porque le embargan las cuentas de él, pero además, además se ve como un chantaje, así lo dice el alcalde Abel Martínez, se ve como un chantaje a su persona por tal razón, él está ahí para proteger el dinero del pueblo. Vamos a escuchar brevemente las declaraciones sobre este caso del alcalde Abel Martínez Durán. Bueno, hay un caso de una obra que no se hizo, de un contrato que no existe y una sesión de crédito donde hay una sentencia entonces contra el ayuntamiento, una sentencia que no está basada ni en la ley, ni siquiera en los hechos. Y en el caso del ayuntamiento, en el caso nuestro particular, no nos vamos a prestar a jugar con el dinero de esta institución, no vamos a pagar, no importa que haya una sentencia, recurriremos legalmente donde tengamos que ir. De hecho, quienes alegan esa, esa y que son beneficiarios de esa sentencia son los propios consultores jurídicos del año 2008 y 2004, donde se originó esa supuesta sesión de crédito que no existe ni un papelito en el ayuntamiento. Bueno, señores, continuamos con las informaciones. El que metió la pata e intentó sacarlas rápidamente fue el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten. Porque a Alberto Ten se le ocurrió decir que no va a reclutar agentes que sean criados por mujeres solteras. Escuchen bien, no van a reclutar policías que vengan de una familia donde la madre sea la única persona que críe a ese individuo. Porque según Eduardo Alberto Ten, esos son los delincuentes. Eso lo dijo en su momento, aunque horas después se retractó y dijo donde digo Diego, digo Pogo y ya ustedes saben. Porque ustedes, más que nadie, que saben que Luis Abinader, por cierto, estuvo durante todo el fin de semana aquí en la región, en la ciudad de Santiago. Estuvo el pasado sábado y el viernes. Mañana estará en la provincia de Montecristi, allá, con los montecristeños. Pero Luis no quiere ruido. No quiere ruido. No quiere ruido. No sabemos quién estaba asesorando en materia de comunicación al general Eduardo Alberto Ten porque luego se echó para atrás. Luego se echó para atrás. Así es que yo me identifiqué rápidamente con esto porque yo prácticamente crecí con mi madre. Fui huérfano temprano y entiendo de que eso no son los delincuentes. Al contrario, muchos de esas personas que se crían con su mamá solamente tienen una fuerza sobrenatural para poder echar adelante. Pero él entiende que ese mal queda dentro de la policía. Porque aunque ustedes vieron que él echó para atrás, ¿no? Eso es lo que él piensa, señores. Eso es lo que él piensa. Así es que vamos a conocer brevemente. Vamos a escuchar primero donde mete la pata y luego donde quiere sacarla. Así es que vamos a ver a Eduardo Alberto Ten. Este viernes, durante una entrevista radial, al responder una pregunta sobre el proceso de depuración a implementarse para ingresar a la Policía Nacional, siendo más estrictos de los controles, empecé una idea que no corresponde con mi pensamiento ni actuación. En ningún momento hubo intención en mi respuesta en el programa radial El Gobierno de la Mañana de denigrar la imagen y sacrificio de las madres dominicanas responsables de la crianza y formación de sus hijos. Muy por el contrario, siempre he dicho que son heroínas que merecen todo el apoyo y respaldo de nuestra sociedad. Manifiesto mis sinceras disculpas por una depresión inadecuada al tiempo que hoy, para ingresar a nuestra policía, los hijos de madres solteras no tendrán ningún tipo de restricciones conforme a los reglamentos institucionales. Mayor General Eduardo Alberto Ten, Director General de la Policía Nacional. Bien amigos y amigas, vámonos a una brevísima pausa comercial cuando regresemos más, mucho más del contenido de Hoy Noticias. Nosotros hacemos televisión diferente.